bienvenidos este es el servicio de noticias de la municipalidad de miraflores hoy es martes 11 de agosto de 2020 el alcalde luis molina destacó la importancia de contar con instalaciones policiales de última generación para garantizar la privacidad de las diligencias policiales fue durante la inspección a las comisarías de miraflores y san antonio en las que se implementarán cámaras gessel para los interrogatorios a menores de edad en casos policiales como violencia familiar agresión sexual y trata de personas entre otros en ambas delegaciones policiales constató el estado de los ambientes donde se habilitará el nuevo sistema la propuesta de una alcaldía mayor para lima y los mecanismos para su implementación fueron los temas abordados por el alcalde luis molina durante una videoconferencia con expertos peruanos y representantes de la alcaldía mayor de bogotá colombia durante la actividad que contó con la participación del subsecretario de gobierno de la capital colombiana david riveros se trataron aspectos de la experiencia de esa ciudad que cuenta con una sola entidad de gobierno local la autonomía en diversos aspectos de la gestión municipal también fue materia de conversación en la cita virtual con la participación récord de 197 niños y adolescentes se realizó el segundo torneo virtual de ajedrez organizado por la municipalidad de miraflores alumnos de diversos colegios tomaron parte en tres categorías aplicando conocimientos del deporte ciencia en la categoría subnueve el ganador fue mateo palomino mientras la categoría sub 12 matías gamarra y en la categoría sub 16 el triunfador fue luis canales miraflores apoye el deporte este fue el servicio de noticias de la municipalidad de miraflores de hoy martes 11 de agosto de 2020